¿Qué hay de cierto? ¿Por qué no se hizo y por qué no se informó en su debido momento? Sabiendo muy bien que el compromiso es que se empiece el trabajo este primero de enero. Ya estamos 16 y hasta el día de hoy ha hecho caso omiso. Se ha burlado prácticamente de toda esta población de cinco asentamientos humanos sabiendo muy bien que nosotros hemos buscado el diálogo y se comprometió en que este primero se empiece a trabajar pero hasta el día de hoy nada. Ha esperado otra vez que nosotros vengamos hacia acá y mire toda esta población siente su malestar y al mismo tiempo nos sentimos burlados. Usted se viene burlando, prácticamente viene utilizando un floro barato, pero ya nosotros estamos cansados de eso. Aquí hagamos las cosas precisas, claras y contundentes. Nosotros queremos la luz y hágase la luz. Porque ya varias mentiras, un montón de tiempo nos viene usted prácticamente mintiendo. Así es que, a ver pues, ahora queremos ver cuándo otra vez usted de repente nos va a dar fecha. Pero nunca se va a cumplir. ¿Cuándo se va a cumplir? Es que, para dialogar hay que tener esperanzas. Definitivamente. Señor, le preguntaron. ¿Por qué vamos pasando? Pasemos a los que tienen que dialogar. ¿Aquí lo hacemos? ¡No pasa! ¡Nadies pasa! ¡Aquí lo hacemos la oferta! No, no puede pasar. ¿Qué vamos a hacer? No, no puedo repetir. Yo asumo o tomo la necesidad que ustedes tienen. Claro. Yo creo que mirándoles de ese ángulo las cosas se avanzan. Yo tampoco no he venido aquí a mentirlos. Yo no los estoy mintiendo. Yo desde el momento que ustedes han llegado aquí a la oficina como directiva, como dirigentes, hemos planteado las cosas que hay que hacer. Nos hemos dicho lo que tenemos que hacer. Yo no les he dicho, bueno, vamos a poner la luz mañana. O sea, dice, mire, tenemos este expediente que hacer. Cuando vinieron nuevamente, les dije, aquí hay un documento aprobado para ejecutarlo, pero hay que comprar los materiales. No es una cuestión de que esta oficina de Yurimaguas vaya porque el oficina de electroriente puede libremente comprar los materiales. No es así. Ustedes saben que electroriente es una empresa del Estado. Y como empresa del Estado, cumple los procesos administrativos para las compras, por más pequeñas que sean. Entonces, les decía a los señores, el día sábado estuvo acá el gerente de electroriente. Entonces, visitamos justamente el sector del asentamiento de Rosalvina. Estuvimos ahí en ese sector. Ingeniero, yo quisiera que me brinden su RPM del gerente, por favor. Por eso, todos esos datos yo les puedo dar, pues, escrito, que ustedes llamen, que se comuniquen con él. No, ¿sabes por qué? Mira, yo creo que acá tenemos que deslindar responsabilidades. Usted no tiene responsabilidad frente a este fracaso, ¿ya? Porque usted está llegando recién. Entonces, yo preguntarle al gerente, ¿por qué priorizar a otros, habiendo personas, asentamientos humanos, que ya hemos tramitado anteriormente, y a pesar que no tenemos dificultad con nada, no se nos ha atendido? Eso es el problema. Eso es la incógnita que quiero yo transmitirle, por favor. Una vez que tienen los materiales, ¿cuándo se inicia la obra, en todo caso? Mira, cuando tengamos los materiales, esa obra se ejecuta en medio de 15 días. Queremos que nos acompañen. No queremos un mano de obra, o si es que, bueno, ya hay entusiasmo. Lo que queremos es su entusiasmo, y queremos ver que cuando ya lleguen el suministro, también, así quieren con eso. Pero, ¿de seguro que Navidad y ayuntos pasan sin alumbrado? Definitivamente, yo no lo puedo decir, ¿sabes qué? Para Navidad te voy a dar luz, porque es una cosa que no se puede hacer mañana. Pero yo quisiera comprometerle algo más breve, señor gerente. Yo creo que hemos venido personas racionales, personas que tenemos capacidad de dar solución a un problema, ¿no? Y yo quisiera pedirle que nos apoyen, que sea con un motor siquiera, para pasar una Navidad como personas pensantes, como seres humanos. Esta población le va a agradecer. Frente a eso, yo quisiera que se comprometa, que invite a sus demás colegas, que hagan, pues, patria, también apoyando a los pobres. ¿No cree? No, sé todo lo que están por apoyar ahora, está bien. Pero mire, aquí... Sabemos que Electro Oriente es una empresa, es como... Todo recibe, pero menos, no da nada. En el sentido de que... Yo creo que siquiera con una chocolatada, estos asentamientos humanos, vamos a sentir que estamos probando el sudor de todos los trabajadores de Electro Oriente, que gracias a una medida de lucha, siquiera un panetón se les ha arranchado, como dice el dicho. Quisiera yo plantearle esto a usted, ingeniero. Sé que tiene corazón y sé que tiene una capacidad de disolver, de dar solución a esos problemas. Nosotros como dirigentes estamos en esa capacidad de discernir ideas. Dice un dicho, ¿no? Pero el buen hombre, el buen dirigente, no huye de las polémicas, no huye de la lucha de ideas. Más bien, al contrario, porque de toda lucha, vamos a sacar una conclusión. Que siempre que sea universal, que gane el pueblo. Nosotros no. Que la ganancia que sea para el pueblo, el beneficio que sea para el pueblo, y métate eso en la cabeza, amigo, y vas a ser un hombre de éxito a donde vayas. Yo como un humilde... ¡Claro, compañero, compañero! ¡Claro, compañero! ¡Claro, compañero! ¡Claro, compañero! ¿Cómo ando yo? Pero lo que me alegra es ver las sonrisas de nuestros hermanos. Eso es un buen dirigente, no aquel que va a hacer el arreglo debajo de la mesa. No sirve eso. Yo le invito a usted, reflexione, convoque a su personal, y dígales de que hay niños, hay mujeres, habemos hombres que les estaremos esperando frente a esta problemática con una alternativa de ustedes hacia nosotros. Eso le pido. Quisiera su número de... A ver, ingeniero, ¿qué responde a esa inquietud? En el transcurso del día, nuestro personal va a visitar los asentamientos humanos para coordinar ese tema. ¿La chocolatada? Sí, en el tiempo. ¿Cuántos panetones podrían recaudar? O sea, nosotros vamos a participar con ellos. Vamos a participar con ellos.